Hola seguidores, otro video nuevo, tema de hoy es puntos de gatillos, también se le dicen nudos musculares, en inglés se llaman trigger points, algo que vemos muy comúnmente aquí en la clínica casi a diario. Ahora un poco de fisiología para que entiendan cómo se producen los puntos de gatillos, cuando los músculos se contraen, esto disminuye el flujo sanguiente de los músculos causando que nutrientes y oxígeno no entren a ese músculo. Cuando la circulación disminuye, esto causa que productos químicos como acetilcolina y calcio aumentan en el tejido muscular, causando dolor e inflamación. También los músculos tienen que trabajar más en esa zona, ya que hay un músculo deshabilitado, entonces los otros músculos tienen que trabajar extra, causando problemas con la biomecánica y causando inflamación y cansancio en esos otros músculos. Hay dos tipos de puntos de gatillos, activo y pasivo. El punto que se dice activo es cuando genera dolor al paciente, cuando el músculo se usa y cuando el músculo está descansando, de las dos formas causa dolor. Y el latente simplemente causa dolor cuando presionas el músculo. Ok, vamos a ver la primera pregunta aquí en vivo en Facebook de mis seguidores sobre el tema de puntos de gatillos. Pregunta número uno, ¿qué son los puntos de gatillos? Los puntos de gatillos son contracturas hipersensibles locales en un músculo donde causa dolor y limitación de movimiento. Pregunta número dos, sobre el tema puntos de gatillo. ¿Cómo se presenta este problema en los pacientes? Pues el paciente generalmente se queja de dolor y limitación de movimiento y cuando se tocan esa zona, ellos me dicen que se sienten como que tienen bolas en la espalda. Ok, pregunta número tres, sobre el punto de gatillos. ¿Cómo se sienten al tocar los nudos? Bueno, con los de los quiroprácticos o los médicos tocan los nudos, se sienten como bolitas chicas o medianas que al presionar el nudo sienten dolor. Ok, pregunta número cuatro, sobre puntos de gatillos en la espalda. ¿Qué problema pueden traer los puntos de gatillos? Bueno, uno de los problemas comunes es que limita la flexibilidad de ese músculo. Entonces, depende de lo que mueve ese músculo, si mueve el cuello, vas a tener limitación del rango de movimiento en esa zona, en ese ejemplo, en el cuello. Pregunta número cinco, el tema de puntos de gatillos de la columna. ¿Cuáles son las causas de los puntos de gatillo? Bueno, hay muchas causas de los puntos de gatillos. Los puntos de gatillos suelen ser los más comunes malas posturas, por ejemplo, sentado en un escritorio, viendo la computadora, también andando con el celular. Cualquier posición prolongada puede ser trauma, puede ser exceso de ejercicio, puede ser falta de ejercicio, puede ser falta de estiramiento y también puede ser subluxaciones en la columna que son vértebras mal alineadas. También algunas enfermedades como artritis y fibromialgia pueden causar los puntos de gatillo. También el estrés emocional es una de las causas comunes de los puntos de gatillo. Ok, seguimos con la última pregunta, tema puntos de gatillos. Pregunta número seis, ¿cómo trata un quiropráctico los puntos de gatillos? Ok, aquí en la clínica tenemos un excelente tratamiento para los puntos de gatillos. Primero se empieza con terapia física, aplicamos calor para aumentar la circulación y remover los toxinos que se acumulan en el tejido. También usamos frío para bajar la inflamación y reducir el dolor. También se usa una técnica de acupresión donde se presiona directo el punto y eso causa que se relaje el músculo. También se usa ultrasonido terapéutico para aumentar la circulación y evitar o eliminar la cicatrización en los tendones y ligamentos. También se usa estimulación muscular para darle ejercicio al músculo y para que descanse y también para que aumente la circulación. Y finalmente la terapia quiropráctica corrige las subluxaciones que ayudan también indirectamente al alivio de los puntos de gatillo. Hola seguidores, ya hice un video de hernia de disco, pero quería hacer otro video sobre hernia de disco, pero en un lugar mucho más delicado, en el cuello. Acuérdense que mientras más para arriba vas en la columna, más delicado es la hernia. Entonces es mucho mejor tener una hernia de disco en la zona lumbar que en la zona cérmica. Un poco de anatomía primero siempre para que entiendan lo que es una hernia. Aquí tenemos un modelo de la columna, es un segmento. Un segmento es una vértebra arriba, una abajo y el disco que le corresponde. Hay un material adentro del disco que se llama Nucleus Pulposis. Ese material es el que se sale para atrás cuando se hernia un disco. Y justo se sale donde sale el nervio espinal, por eso es que causa dolor. Hay distintos grados de hernia de discos, de grado 1 a grado 4 y hay otro grado que se llama Extrusión. Y eso es cuando el disco ya se sale por completo y está flotando en el canal atrás y ya no está conectado al centro donde debe de estar. El hecho de que la hernia de disco duela es porque pellizca uno de los dos lugares. Pellizca el nervio espinal y estos son los nervios que salen para el brazo. O pellizca la espina medula que es el por ahí pasan todos los nervios. Aparte una hernia de disco en esta zona causa inflamación y cuando el cuerpo sabe que tiene un problema, también los músculos se contraen, se ponen espasmóticos y todo eso causa dolor. La quiropráctica es una excelente alternativa a la cirugía para hernia de disco de cuello. Utilizamos terapia física, utilizamos tracción manual y también ajustes quiroprácticos específicos al nivel donde está la hernia de disco. Hay muchos estudios en el internet donde describen la eficacia del tratamiento quiropráctico junto con analgésicos y antiinflamatorios para manejar y controlar una hernia de disco. El estudio que se hace para determinar si tienes una hernia de disco se llama resonancia magnética. La radiografía no muestra los tejidos blandos, entonces no se ve una hernia de disco, tiene que ser una resonancia magnética. El tratamiento para una hernia de disco puede tardar de unas semanas a unos meses dependiendo muchos factores, la edad de la persona, el estado físico de la persona, qué tan herniado está el disco, entre otros. Buenos días, otro video nuevo seguidores, me han preguntado muchos que haga un video sobre la enfermedad degenerativa del disco o discopatía y de eso se va a tratar el próximo video. Ahora un poco de anatomía como siempre para que sepan de qué se trata. Acuérdense que la columna está diseñada con 24 vértebras, esto se llama una unidad. Una unidad es la vértebra que está arriba, la que está abajo y el disco que le corresponde. La fusión del disco proporciona amortiguación, le da soporte y flexibilidad a la columna. Cada disco está compuesto de cartílego, son anillos de cartílego y adentro es blando y por afuera es más duro. Ok, pregunta número uno, ¿qué es discopatía? Discopatía es una enfermedad degenerativa del disco, donde el disco poco a poco se va desgastando, causando muchos problemas y uno de los problemas es que causa dolor. Con el tiempo o debido a una lesión, los discos se empiezan a desgastar, se empiezan a deshidratar y eso empieza en un proceso largo que termina en algo permanente. Al perder altura, el disco vertical también ejerce más presión sobre las vértebras y eso causa que las vértebras empiezan a deformarse, se llama remodelación de hueso. A medida que avanza en estas etapas, de etapas uno a cuatro, el disco y el segmento va perdiendo movilidad. Pregunta número dos, ¿cuál es la etapa número uno? La etapa número uno de degeneración del disco espinal o discopatía viene siendo algo que muchas veces es indolor. El paciente no sabe que lo tiene y es cuando el disco levemente empieza a secarse y todavía no ha perdido altura y todavía no hay signos de remodelación de hueso. Pero un quiropráctico está entrenado en una radiografía para mirar que ya la etapa primera empezó. Una de las cosas que se nota en la primera etapa de la degeneración del disco es que empieza a haber una disminución de la curva normal de la columna. Es uno de los signos que buscamos. En la mayoría de los casos, etapa uno es indolor. Ok, aquí vamos con la próxima pregunta número tres. ¿Qué pasa en la segunda etapa? Ok, la degeneración del disco se hace más evidente en la segunda etapa. Ya se está viendo que el disco empieza a perder más altura vertical. También se nota algo de oclusión de la forámena donde sale el nervio espinal. En la segunda etapa se empieza a ver espolones pequeños y también se puede notar que el canal es más estrecho. En la segunda etapa es cuando el paciente puede empezar a sentir algo de dolor. Róxima pregunta en el tema de discopatía. ¿Qué pasa en la tercera etapa? Ok, ya llegamos a la tercera etapa. Ahora sí se puede notar que el disco está mucho más aplastado, mucho más deshidratado. Hay más espolones. La curva normal del cuello, la espalda baja, está muy disminuido y el dolor que el paciente siente está más aumentado. Ok, llegamos a la última pregunta. En discopatía, las cuatro fases. Pregunta número cinco. ¿Qué pasa en la cuarta etapa? Bueno, la cuarta etapa ya es la última etapa. Ya es algo severo. Casi siempre es algo irreversible. Esto aquí es un ejemplo de una etapa tres. Entonces, es peor de lo que usted ve aquí. El disco ya está totalmente aplastado, totalmente seco. La forámena o el hoyito donde sale el nervio está súper comprimido. El paciente siente mucho dolor y muchas veces son casos ya quirúrgicos. Ya no es algo que la quiropráctica te pueda ayudar. La cuarta etapa comúnmente también puede haber daños en los nervios permanentes. En la cuarta etapa también los huesos, las vértebras se empiezan a soldar y puede haber daños en los nervios también. Ok, otra pregunta aquí en las redes sobre la discopatía. ¿Qué puede hacer la quiropráctica para la enfermedad degenerativa del disco? Bueno, te cuento que la atención quirúrgica es una opción válida, es una opción muy buena para esta enfermedad y ahora te voy a decir por qué. La primera razón que la quiropráctica es una buena opción para tratar la discopatía fase 1, 2 y 3 es que es una técnica suave y una técnica no invasiva. Obviamente, mientras más rápido se diagnostica el problema, más rápido se puede empezar el tratamiento quiropráctico y eso hace que el tratamiento sea más efectivo. Otra pregunta en las redes sobre la discopatía y las cuatro fases de degeneración del disco. ¿Cuáles son los tratamientos quiroprácticos para la degeneración de los discos? Bueno, son dos cosas que hacemos nosotros, principalmente son dos cosas, hay más, la tracción de esa zona, tracción suave, manual y mecánica, sirve mucho. Obviamente, si el problema es que el disco perdió altura y hay compresión, la tracción hace lo opuesto. Una de las mejores cosas para la discopatía es tracción manual o mecánica para descomprimir la zona, para bajar la inflamación, para abrir el espacio donde sale el nervio y también hay estudios que han mostrado que la tracción manual, ha hecho así de forma de bombeo, con el tiempo se vuelva a rehidratar el disco. Hola seguidores, próximo video y esta va a estar muy bueno. La columna tiene enemigos, algunos obvios y algunos no tan obvios. Este video se trata de los enemigos no tan obvios, pero primero quería comentar unos cuantos enemigos de la columna vertebral que son obvios. Aquí tengo una lista, lo voy a leer. No es inclusivo, hay muchas más. Levantar peso pesado, posiciones prolongadas, posiciones repetitivas, traumas, accidentes, caídas, ejercicio extremo, los tacones en las mujeres, pues hay muchos. Ok, un poco de anatomía primero, como siempre, como todos mis videos, para que entiendan mejor de qué estoy hablando. La columna vertebral, la columna vertebral, en todos los vertebrados casi, es horizontal, no es vertical. En este sentido, como los animales en cuatro patas, aquí están las cuatro patas, la cabeza y la cola. En este diseño, la columna no aguanta peso, aquí no hay nada. En un caballo no hay nada, aquí lo montamos, pero aquí no hay nada. El cocodrilo, muchos animales, ¿no? Tigres, leones, aquí no hay nada. No soporta peso, no aguanta peso, no está diseñando para eso. Nosotros empezamos la vida el primer año ganeándome en cuatro patas y la columna es horizontal. Pero a un año de edad, nuestras mamás y papás nos dicen, párate, párate. Entonces, hacemos algo único en el reino animal y es, párate en dos pies, se llama bipedalismo. Llevamos 4.5 millones de años haciendo eso y ahora la columna está vertical. En este sentido, ahora sí aguanta peso. Imagínate que aguanta esta parte de abajo, la zona lupa, aguanta el peso de mitad del cuerpo. Por eso es que las vértebras están chicas y delgadas y los discos aquí arriba, porque es el peso de la cabeza nada más. Y aquí abajo están mucho más reforzadas, mucho más grandes, discos grandes, vértebras grandes. Entonces, ese es el primer enemigo de la columna que no es tan obvio. Que el ser humano utiliza la columna vertical y no horizontal. El segundo enemigo de la columna que no es tan obvio, está aquí. Otra vez, es la fuerza de gravedad. Es una fuerza invisible que actúa en todo lo que tiene masa. Entonces, ¿por qué digo que la fuerza de gravedad es el segundo enemigo más común? Aquí te voy a explicar. Cuando la columna está horizontal y no carga peso, la gravedad actúa de esta forma, aplastando. En esta forma, los discos así nos aplastan, las vértebras nos aplastan. No hay problemas. Por eso es que los perros y los tigres y esos animales no sufren de hernia de disco ni de dolor de espalda baja. En este sentido, la gravedad sí actúa de forma negativa. Aquí la compresión actúa sobre las vértebras, los discos, la porámara donde sale el nervio. Es un total desastre. Entonces, resulta que la gran mayoría de los problemas de la columna son causados por compresión. Por eso es que la quiroprática tiene tanto éxito con muchos problemas de columna. Porque todo lo que hacemos nosotros es descomprimir. Y ahí están los dos enemigos no muy comunes. Espero que les haya gustado el video. Comenten, like y share. Hola, seguidores. Aquí va otro video sobre las hernias de disco. Un poco de anatomía siempre primero para que entiendan de qué estoy hablando. Aquí tienes una vértebra encima de la boca con el disco en el medio. El disco te ha hecho de anillos de cartílago. Es duro por fuera y blando por dentro. Adentro hay un material gelatinoso que se llama nucleus pulposus, que tiene su función. Con los años y las traumas, el disco se empieza a quebrar atrás y eventualmente se sale o se hernia para afuera. Y el problema es que cuando se hernia, se hernia y toca el nervio espinal o toca la espina medula. De las dos formas, empieza a causar dolor y entumecimiento. Se estima que 90% de todas las hernias no se operan. Eso es muy buena noticia. Aquí en la clínica he desarrollado yo, sobre los últimos 36 años, un método no quirúrgico para corregir las hernias de disco. Para que el paciente tenga mejor calidad de vida, para reducir o eliminar el dolor. La terapia empieza con terapia física que incluye calor infrarrojo, frío, estimulación muscular con varias frecuencias y ultrasonido terapéutico. Ya después pasa el paciente con unas camas de extracción que traje de California que son únicas aquí. Y eso ayuda a traccionar y a separar los discos y a rehidratar los discos. Entonces, casi siempre los discos herniados empiezan a perder agua, se deshidratan. Y al final la terapia quiropráctica es muy efectiva para acomodar las vértebras, para eliminar las subluxaciones. Si ya te hiciste una resonancia magnética y ya confirmaron una hernia de disco, recomiendo que pruebes la quiropráctica junto con la terapia física y tracción. Es una alternativa muy segura, muy eficaz. Además, aquí en la clínica utilizo también una técnica específica para hernia de discos que se llama Cox Flexion Distraction. También utiliza esa técnica una cama especial donde la parte de abajo lumbar flexiona abriendo los discos y ayudando a rehidratar los discos. Hay muchos estudios también en el internet sobre la eficacia de la quiropráctica con hernias de disco que no son quirúrgicos. Yo personalmente he visto por varias décadas los resultados de la quiropráctica y la técnica esta de Cox Flexion Distraction con las hernias de disco. Ahora van a ver una muestra de esa técnica que se llama Cox Flexion Distraction. Si les gustó este video, like, comment, and share. Doctor Mario López quiropráctico aquí otra vez con otro video. Acuérdense que estos videos los hago con la meta de educar al público sobre distintos enfermedades que vemos aquí comúnmente en la clínica. Ok, aquí con la primera pregunta de hoy, viene de la Ciudad de México y la pregunta es, ¿puedes tener una hernia de disco y no saberlo? Ok, un poco de anatomía siempre primero para que sepan de qué se trata. Aquí tienes un modelo con dos vértebras y el disco en el medio. Esta es una representación de un disco. Acuérdense que el disco por fuera está hecha de capas o anillos como una cebolla de una fibra bien dura porque aguanta mucho peso. Entonces, adentro del anillos fibrosis se llama, hay una gelatina compuesta de 70% agua y otros químicos. Esa gelatina tiene su función, también aguanta peso. Cuando el núcleo, que es la parte roja de la gelatina, cuando se empieza a salir para afuera, todavía no se ha herniado, se llama abombamiento. El abombamiento muchas veces se confunde con hernia. Hernia es cuando ya las fibras se rompen y el material sale para afuera. Eso es una hernia. Un abombamiento es cuando empieza a empujar el núcleo contra los anillos. Es igual que una llanta que le falta aire y la llanta empieza a aplastarse. Es el mismo proceso. Entonces, cuando ese núcleo, ese material que está adentro, esa gelatina, se empieza a salir para afuera, no causa dolor porque dos tercios de este anillo no tiene nervios. El núcleo tiene que salir y tocar un tercio o más, quiere decir, la capa afuera para que el paciente sienta dolor. Quiere decir que puede tener un abombamiento de disco y no sentir dolor. Y generalmente los abombamientos son algo clasificado como prehernias. El próximo paso es que se salga completamente el material, se salga para afuera o se hernia. Ok, un poco de anatomía siempre primero para que sepan de qué se trata. Aquí tienes un modelo con dos vértebras y el disco en el medio. Esta es una representación de un disco. Pero acuérdense que el disco por fuera está hecha de capas o anillos como una cebolla de una fibra bien dura porque aguanta mucho peso. Adentro del anillo de fibrosis, se llama, hay una gelatina compuesta de 70% de agua y otros químicos. Esa gelatina tiene su función, también aguanta peso. Cuando el núcleo, que es la parte roja, la gelatina, cuando se empieza a salir para afuera, todavía no se ha herniado, se llama abombamiento. El abombamiento muchas veces se confunde con hernia. Hermia es cuando ya las fibras se rompen y el material sale para afuera. Eso es una hernia. Un abombamiento es cuando empieza a empujar el núcleo contra los anillos. Es igual que una llanta que le falta aire y la llanta empieza a aplastarse. Es el mismo proceso. Hola, doctor Mario López, otra vez, vamos a otro video. La meta mía con los videos es educar al público sobre muchos problemas que veo aquí en la clínica, con fin de saber si la quiropráctica les puede ayudar. Ok, segunda pregunta de hoy, que viene de Veracruz, México. La pregunta es, ¿cuántos discos tenemos en la columna? Acuérdense que la columna está hecha de 24 vértebras con un disco en el medio de cada vértebra. Excepto, entre la primera y la segunda cervical no hay disco. Entonces tenemos 23 discos, 24 vértebras y una zona muy especial es entre la primera y la segunda cervical, donde la primera cervical, que se llama atles, es un anillo. Toda la rotación del cuello y la cabeza, por ejemplo esto, ocurre por el diseño de esas primeras vértebras. Es una zona muy importante. Buenos días, seguidores. Otro video sobre las etnias de disco. Seguro que han escuchado personas que tienen etnia de disco y mejoran con tratamientos conservativos no quirúrgicos y otras personas se tienen que operar. Hay una razón para eso. La razón es esta. No todas las etnias de disco son igual. Hay cuatro etapas o fases de etnias de disco y cada una es distinta. Ok, un poco de anatomía. Primero, como siempre, para que sepan de qué estoy hablando. Acuérdense que el disco está compuesto de anillos de cartílago fibrosos duros y hay un material en el centro que se llama el núcleo y ese es el material que poco a poco va empujando para afuera hasta que se sale o se hernia y pone presión en el disco. La etapa número uno de una hernia de disco, que todavía no es hernia, se llama abombamiento. En esa etapa es igual que si tuvieras una llanta que le falta aire y la llanta se empieza a aplastar. En la mayoría de los casos el paciente no siente dolor, incluso no sabe que tiene un abombamiento. La segunda etapa o grado se llama protrusión. Va avanzando el problema del núcleo que se está saliendo. Todavía no ha llegado a la orilla de los anillos. Ahí sí puede empezar a sentir el paciente dolor. Alguna vez un poco de entumecimiento en las piernas y ese es el grado dos. El grado tres o etapa tres se llama hernia de disco. Ahí sí las fibras del disco ya se rompen y el material que está dentro, el núcleo, se hernia. Y ahí sí pone presión en los nervios. El dolor es mucho más. Ahí sí sienten entumecimiento en las piernas, pueden tener dolor de espalda baja, glúteos, piernas. Y en algunos casos crónicos, debilidad muscular. Ahora viene la última etapa que se llama grado cuatro o secuestración. Y ahí es cuando el material geladenoso, el núcleo, rompe los anillos completamente. Obviamente el núcleo sale o se hernia, se mete adentro de la espina medula donde están todos los nervios. Incluso hay una separación, ya no está conectada al centro, se queda flotando adentro del canal de la espina medula. La etapa cuatro o secuestración es donde hay severo dolor de espalda baja, piernas y glúteos, entumecimiento y debilidad muscular. Y casi todos esos casos son quirúrgicos. Entonces, para resumir, grado uno, dos y tres responden muy favorable al tratamiento quirúrgico, a terapia física, ejercicios, estiramientos y cambios de estilo de vida. Para ver todos estos problemas que estamos hablando hoy aquí, las hernias de disco, existen dos estudios, la tomografía y la resonancia magnética. La resonancia magnética es la preferida para ver estos problemas. Si un día te hicieron una radiografía y te dijeron que tienes una hernia de disco, pues es imposible porque en una radiografía las hernias de disco no se aprecia. Las buenas noticias son que la mayoría de las hernias son grado uno, dos o tres. Muy pocas hernias son grado cuatro, entonces la mayoría de las personas van a sentir alivio, por ejemplo, con el tratamiento que tenemos aquí en la radiografía. Que es quiropráctica, terapia física, ejercicios, estiramientos y rehabilitación.